De acuerdo con los calendarios oficiales de la Secretaría de Educación en Quintana Roo, el 185 y el 195, avalados por la Secretaría de Educación Pública alrededor de 340 mil alumnos y más de 15 mil docentes de educación básica, disfrutarán de dos días de azueto, ya que el jueves 2 de noviembre se suspenden las labores y el viernes 3 de noviembre es un día inhábil estatal. Para el ciclo escolar 2017-2018, las escuelas que rigen por los calendarios estatales tendrán un puente escolar que inicia el miércoles 1 de noviembre y termina el lunes 6 del mismo mes. En lo que refiere a escuelas que trabajan bajo el calendario escolar de la SEP, las escuelas suspenden clases a partir del día 2 de noviembre, pero el 3 del mes sí habrá actividades escolares.